Hay unos dos otros chicas que me dicen que no me vienen a conocer 5 vlogs ¿Por qué? Porque... Somos 5 suscriptores, 5 suscriptores Y eso es un gran logro Y entonces fui a subir mañana hoy día Especial 5 subs Y solo quería decirles eso Y no olvides suscribirse a comentarios Y no olvides suscribirse Perdón por eso y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao!